Cuando volverás a mi lado vida mía, cuando devolverás a mi alma la alegría y cuando darás a mi vida la ilusión de tenerte conmigo noche y día que no ves que tu ausencia me entristece y feliz no más estoy contigo que la vida sin ti no me parece cuando no te tengo, cuando no te tengo aquí conmigo Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo, con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí para ser feliz Siento que en mi soledad tu ausencia no hace tanto mal, me quiero junto a mí Cuando vuelvas a mi lado soy sincero, te daré mi vida en mil pedazos Y dándote calor entre mis brazos, te diré mi amor, cuánto, cuánto te quiero Ya no puedo más con esta horrible pesadilla Quiero ya sentir que regresa la alegría Juntos tú y yo, con la luz de un nuevo día Cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí para ser feliz Siento que en mi soledad tu ausencia no hace tanto mal, te quiero junto a mí Si regresas, cariño mío No te dejaré partir Pues tu ausencia en mi vida Me hace tanto sufrir Gracias por ver el video